¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, como contabas, en realidad este es un nacimiento para mi marca, Gisus. Es una marca que he estado viniendo, desarrollando de hace muchos años, de manera personal. He decidido lanzarla dentro de este marco como una invitación de guío de Colombia, de parte de la Cámara de la Moda del Valle, y la idea con mi marca es mostrar un ADN un poco ecléctico de lo que fue el final del siglo pasado, un poco del gloss de los 80, del glam de los 90, esa estructura que se veía mucho en la parte de arriba de las mujeres, las hombreras altas, la figura más marcada, los drapeados muy altos también, y vengo tratando de rescatar eso, un público más abierto, venimos tratando de romper barreras y de incluir un poco más lo que es la ropa dentro del clóset masculino. Dentro de mi colección van a haber muchas prendas que consideramos femeninas dentro del clóset masculino y muchas prendas que se pueden considerar también masculinas dentro del clóset femenino. Esto quiere romper un poco de las barreras de lo que siempre se nos ha impuesto en moda, por eso mi colección la he llamado Inferno, porque viene a desordenar un poco de la cabeza de todos, con mucho brillo, con mucho glam y con mucha estructura hacia el cuerpo de los hombres y las mujeres. Vamos a estar el día 2 de junio a las 5 de la tarde dentro del marco del Cali Distrito Moda en la pasarela de Pacific Mall, dentro del centro comercial. En el momento, como te digo, es una marca naciente, estamos empezando por Instagram y contactos por WhatsApp, así que pueden seguirme en mis redes sociales como arroba guión al piso y esus o arroba guión al piso y esus y barra, cualquiera de los dos son mis redes sociales. Muchísimas gracias para Inmoda por su invitación, los espero con todas las puertas abiertas para que me sigan en mis redes sociales y nos veamos este 2 de junio en Pacific Mall a las 5 de la tarde con el lanzamiento de mi marca Jesus y con su nueva colección Inferno. Muchas gracias para Inmoda nuevamente y nos estaremos viendo por acá.